Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contar, Logros Televisión. Estamos en el Gimnasio del Pueblo, en el Concejo del Pueblo, con un evento muy bonito, la gimnasia que atrae mucho este internacional, que lo ha acogido Cali como capital deportiva. Estamos en el Campeonato Pacific Ring, que acogió 270 deportistas de 18 países. Pues nuestra invitada hace parte de la Federación Colombiana de esta disciplina deportiva, es Fanny Luna, que es tesorera de la Federación además y la coordinadora general de este campeonato. Nos alegra saludarla, Fanny, y qué bueno hablar de estas buenas noticias del deporte. Bueno, muy buenas tardes para todos, esperando que estos dos últimos días que nos quedan de eventos sean los mejores, con los mejores resultados, ya que tenemos opciones con nuestros deportistas en masculino y de pronto con alguna de las niñas en femenino. Bueno, ¿colmaron las expectativas todos los deportistas, los países que visitaron la capital? Sí, claro. Tuvimos, con la delegación de gimnasia rítmica, obtuvimos una medalla de bronce en la categoría de conjuntos, con la categoría, con la modalidad de trampolín, tuvimos una medalla de plata en la categoría junior y ya sé que hay buenas noticias en la categoría junior con Camilo Vera, en masculino, y posiblemente sea el campeón all around de la categoría junior. Y nos vamos a clasificaciones por aparatos el día de mañana, en donde esperamos obtener muchas medallas de oro con todos los deportistas. ¿Es que quedan buenas sensaciones para hablar de Selección Colombia en este campeonato? Sí, claro. Claro que sí. Nosotros venimos haciendo un trabajo con la parte masculina. Como todos saben, acabamos de clasificar con Ángel Barajas. Fue el último cupo en la parte de gimnasia que se dio para la participación en Juegos Olímpicos de París 2024. Es un buen aporte de la gimnasia a la delegación, que ya tiene 61 cupos, 3 de gimnasia. Es muy importante también de esta disciplina deportiva. Sí, Ángeles y todos los deportistas que van hacia París, pues son la Esperanza de Colombia, con medallitas para completar nuestro cuadro de logros. Recordemos los de gimnasia que están ya clasificados para París. Tenemos en la rama femenina a Luisa Blanco, en la rama masculina a Ángel Barajas, en lo que es artística y en trampolín tenemos a Ángel Hernández. Ángel Hernández. ¿Esos tres cupos o hay opción de algún otro cupo para París 2024? No, ya esos son los tres cupos que hemos obtenido. Ya terminamos la parte clasificatoria en cuanto se refiere a gimnasia. Bueno, pero es una muy buena cuota, muy buen aporte de la gimnasia. Fanny nos alegró encontrándola por Cali, nos alegró saludarla. Qué bueno, entregar buenas noticias a través de nuestro programa Logros Televisión. Bueno, a ustedes esperamos que nos acompañen en estos dos últimos días. También tenemos la presencia de Ángel, lo tenemos aquí en Cali acompañándonos y a su entrenador, acompañando a sus compañeros y a su equipo. Entonces esperamos también que todos nos acompañen. Es importante. Las noticias positivas de la gimnasia en Logros para Contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!